...dominando Nilsito a la carga, Franks van por el centro de la pista contra Nilsito, al frente Nilsito, Franks van por fuera contra el caballo Nilsito, Gatillo Alegre corre en el tercero, dominando Nilsito a la primera del programa, a la carga Gatillo Alegre y Franks van contra Nilsito y Mipana por fuera, domina el caballo Nilsito, la primera del programa, a la carga por la parte interior de la pista, la que en plan Gatillo Alegre en los finales con Franks van, ganó Nilsito segundo, Franks van tercero, Gatillo Alegre, cuarto Mipana, luego César va a girar la última curva, recta final en la segunda del programa, con el caballo Caribe Sica adelante, pero Golden Jack viene a buscarlo por la parte central de la pista, Caribe Sica resiste el acoso por dentro, insiste el caballo Golden Jack y se distancian ambos hasta con cinco cuerpos, cuando restan 200 metros, dominando Caribe Sica la segunda del programa, insiste Golden Jack por fuera, pero no lo duden, les gana Caribe Sica número 6, ganó Caribe Sica, a dos cuerpos y medio en el segundo, arriba Golden Jack, tercero Víster Palomo, cuarto Chucho Blanco, quinto Milanista, luego el caballo, dominando a la carga Classic Park por la parte central de la pista, y presiona Don Potro por dentro, al igual que el caballo Charol en los metros finales, pero Italian Prince mantiene el primer puesto, Classic Pass a la carga por fuera, y Charol por dentro contra el ejemplar Italian Prince que se defiende, dominando a Italian Prince, insiste Classic Park por la parte central de la pista, pero les gana Italian Prince el cuatro, les ganó Italian Prince, un cuerpo en el segundo, Classic Park, en el tercero, Cacquín, en el cuarto, Charol, quinto Don Potro, luego Grandad, última curva, Intraga en la recta final, Dulce Lujalo por fuera contra Máncora, Máncora adelante en la cuarta del programa, insiste Dulce Lujalo por la parte central de la pista, ataca a la yegua Víctor y Lawyer, y el ejemplar Fabián Abil por dentro en los finales, pero Máncora se mantiene en el primer puesto, Dulce Lujalo a la carga, y Víctor y Lawyer trata de venir a la sorpresa por la parte interior de la pista, Víctor y Lawyer corre mucho por dentro, Víctor y Lawyer está pasando a sorprender, les ganó Víctor y Lawyer, segunda Máncora, tercera Cuinflica, cuarta Cután, quinta la yegua Dulce Lujalo, luego Fabián Abil, Johnny Dancer viene atacando a la yegua Ivoneslui Zajales, que sigue dominando la carrera, Zajales adelante, Faustina Abil a la carga contra la yegua Zajales, mientras que Nube Viajera pasó al cuarto lugar, pasó Faustina Abil a dominar la carrera, Zajales sin embargo sigue insistiendo por dentro, en el tercero se quedó la yegua Johnny Dancer, adelante Faustina Abil, Zajales permanece en el segundo, Nube Viajera avanza, pero para el tercero porque domina el dos, la yegua Faustina Abil, ganando la prueba ganó Faustina Abil, en el segundo Johnny Dancer, tercero para dominar la carrera, cuando están entrando en la recta final, Cousin Poveda, Ventarrón y el caballo Alzualín con Bravo Sinatra en contra del caballo Alfa Centauro, Alfa Centauro sigue dominando la carrera, el caballo Alzualín a pesar de que partió mal, se sigue acercando y pasó al segundo y ve en búsqueda el puntero, Alfa Centauro adelante, Alzualín a la carga, pero domina el uno, Alfa Centauro tomó ventaja en el primer lugar, Alzualín en el segundo, adelante el uno ganando la prueba, ganó el caballo Alfa Centauro, en el segundo Alzualín, tercero para Bravo Sinatra, luego Alfa Tosh con Rumba Today, donde están entrando en la recta final, Río de la Plata también se acuela por dentro, se pone interesante la carrera en la recta final, Asnaldo Andrés en contra del caballo, el de Subenel, sin embargo este se resiste por la parte interna valientemente, el de Subenel tomó ventaja otra vez en el primer lugar, en el segundo Asnaldo Andrés, en el tercero está quedando el caballo Río de la Plata, está dominando el caballo el de Subenel, insiste Asnaldo Andrés por fuera, pero de punta a punta les gana el de Subenel, adelante el tres manteniendo el invicto, ganó el de Subenel, en el segundo Asnaldo Andrés, tercero para Mr. George, con el caballo Buffalo Soldier, Río de la Plata, Bondi, metros cuando están girando el último codo, para enderezar en la recta final, Bello Amanecer mantiene ventaja en la punta, la yegua, Bello Amanecer, Romeras pasó al segundo, se perdió Huaca Huaca, Bello Amanecer dominando, Romeras se sigue acercando, peligrosa por fuera contra la yegua, la puntera, Bello Amanecer, Romeras adelante, Bello Amanecer sigue defendiéndose, ya pasó, la yegua Romeras se resiste, Bello Amanecer, Romeras pasó a dominar, y a la carga Duquesa Lujalo, en tremendo final, está dominando Romeras, a la carga Duquesa Lujalo, dominó Romeras por dentro, en el segundo Duquesa Lujalo, tercero, está dominando la carrera, sin embargo, Herkarin sigue presionando por fuera, las dos yeguas en pelea por el primer lugar, se viene acercando a Grid Vicky por la parte interna, está dominando a High Champion Star, insiste por fuera la yegua, Herkarin, las dos yeguas siguen peleando por el primer puesto, cabeza a cabeza, por dentro la yegua, High Champion Star, por fuera Herkarin, que tiende a dominar, regresa por dentro, la yegua, Herkarin insistiendo, y por dentro la yegua, Herkarin, pero pasó el nueve a ganar, ganó Herkarin, en el segundo High Champion Star, tercero para Nick Sebet, cuarto Grid Vicky, luego la yegua, Massachusetts con del día, Bello Nazaret, y en el último llegó el dos, a final con Leyan Rowe, dominando a la carga, por la parte central de la pista, avanza el caballo Tiochu, y también el ejemplar a Riorauca, por la parte central de la cancha, pero está el ejemplar a Leyan Rowe, tomando ventaja de dos cuerpos, en el primer lugar, otro que mejora mucho, por la parte interior de la pista, es Buda Khan por dentro, y Tiochu por el centro de la pista, dominando la competencia, el ejemplar a Leyan Rowe, a la carga, por el centro de la pista, el ejemplar Tiochu, domina Leyan Rowe, ganó Leyan Rowe, segundo Tiochu, en el tercero Buda Khan, en el cuarto el ejemplar a Subloyer, luego Gran Sandokan, Lontana Dabari, Mister... Las jugadas exóticas, son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas, y gana más.